Buenos días, buenos días, feliz lunes, inicio de semana, y yo con un cafecito acá, aparte, pues bueno, es este, ya estamos de vacaciones, pero no crean que porque recién me levanté, no, no, para nada, no saben todo lo que yo ya hice, mi cocina lavé, todos mis trastes, no saben, pero me levanté temprano también porque me pinté las uñitas de los pies, me hice yo misma mi pedicure, porque no sé si les conté que el sábado yo tenía cita a las 10 y media para que me hagan las uñitas de los pies, porque yo me hago mis uñas de los pies dos veces al año, porque pues en invierno casi no, 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 no lo necesito, entonces tuve cita a 10 y media, llegué antes de las 10 y media, me fui con mi esposo porque ese día quería hacer parrillita, entonces le digo a mi esposo, andate, compras tú al mercado, al supermercado, mientras a mí me hacen las uñas y después ya me recoges, no, porque estamos ahí cerquita, no, o sea, a la muchacha le llamaban y decía ya voy a llegar en 10 minutos, y las demás muchachas estaban obviamente ocupadas porque ellas tenían ya sus clientas, entonces yo estaba sentada, eran las 11 y, pero lo bueno es que eran las 11 y 15 y la muchacha no llegaba, entonces mi esposo estaba que me, ya mandaba, o sea, yo estaba ya esperando más de media hora, entonces yo le digo a las muchachas que estaban ahí, le digo lo siento, pero yo me tengo que ir, tengo que hacer, le digo, no me podía esperar más, o sea, ya estaba ya, yo también aburrida, entonces las muchachas me dicen, sí, disculpa, me dicen, la verdad que, pero ellas estaban bien molestas, porque ellas decían, qué irresponsabilidad de la muchacha, ¿verdad? Pero bueno, ya, entonces ya cuando me vine, estaba ya para llegar a casa, me llaman diciéndome que ya la muchacha había llegado, pues imagínense, yo no me iba a ir, porque yo tenía que hacer, tenía que hacer mi parrillita, aparte de mi barbecue ese día, que, y nada, entonces por eso hoy día dije, ah no, ayer me di, pero así una buena, me hice yo mismo mi pedicure, todo le dejé listo ya para pintármelo hoy día a la mañana mis uñitas, y sí, ustedes saben que yo me pinto mejor en las manos, pero los pies por ahí, pero ya después le voy a arreglar ahí, a los costaditos que me pasé, pero lo bueno es que ya me ahorré, y ya más adelante miré para que me haga la muchacha, entonces, o no sé, pero nada, son cositas que pasan, y nada, yo voy a seguir tomándome aquí mi desayunito hoy día, como siempre, me hice unos huevitos así rancheros, escrobolecs, o sea huevitos revueltos, como a mí me gusta con mi verdura, que me hago casi dos veces por semana, y hoy día me hice así un cafecito con leche, porque, no, recién como que ya tengo esas ganitas, no, porque ya como que mi estómago me está, me está así como que sonando, que ya, 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 y nada, y fíjense que hoy día en la tarde pareciera que va a llover también, hoy día tiene mi hijo sus prácticas de soccer y esto, aparte, ahorita me voy a poner también a arreglar cositas, porque tengo muchas cosas, por ejemplo, de navidad, que ya no lo uso ya, por eso, con eso que estamos de la mudanza, entonces voy a, como ya, pues yo les he dicho que estoy, bastantes cosas que ya no utilizo, algunas donándoles, botándoles, algunas de las que ya más o menos no sirven, pero a veces yo los guardo, entonces ahorita me voy a poner a sacar más lo que es de navidad, porque yo guardo y guardo, ya no lo utilizo, no, entonces pues nada, vamos a, voy a seguir ahí yo con mi limpieza, con mi limpieza. Miren, hoy día voy a hacer un guisito de res, pero yo lo hago así, o sea, bien, bien doradito la carne, primero he dorado aquí la carne, miren como tengo acá ya la carne doradita, esta carne de acá, ya le retiré, y en la misma ollita de acá, yo voy a poner la cebolla, porque voy a hacer así un coprito, un aderecito delicioso, rico, ya van a ver como esto va a ir quedando, ahí en la misma ollita, en el mismo sartén, entonces ahorita le voy a poner ajos aquí, le voy a poner papita, después, y también zanahoria, y apio, me encanta poner el apio a mí cuando hago mis guisitos, ok, entonces ahí lo voy a dejar yo, le voy a echar ajito, miren, yo estoy más de 5 minutos aquí, la verdad que moviendo este sofrito, o el aderecito, como yo lo llamo, porque eso es la base, tienen que cocinarlo bien, para que así salgan sus guisos, estofados, lo que sea, delicioso, aquí yo le he puesto ya, este, bueno, ya le vieron que tiene cebolla, tiene este, ajo molido, y tiene también, le he puesto, este, que me encanta, el ají escabeche, el ají amarillo, que es peruano, esto de acá yo lo tengo licuadito, no saben, un sabor delicioso que le da, y obviamente no puede faltar un poquito de su turmeric, y también le he puesto un poquito de achote, para que ustedes vean, o sea, todo eso, aparte, el achote es muy bueno, es igual, como yo lo llamo, la cúrcuma o el turmeric, es la verdad que es delicioso, yo utilizo este de acá, que es este achote, y fíjense que es orgánico, esto de acá, no tiene nada, como se dice, que le ponen cosas raras, yo lo compro así, y miren, yo ya estoy más de 10 minutos acá ya, moviendo esto, pero huele delicioso, a mí me gusta que esto se sufría bien, bien, para que así agarre el concentrado bien, y ahorita ya le voy a poner esta carnecita aquí, y le voy a dejar más que se cocine, ya después le pongo la papa, la zanahoria, cortar en cuadritos, la zanahoria, el apio, y la papa, ¿saben qué?, le voy a poner ya para arrebatar el vino, un poquito de vino, uy, no, 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 esto sí, la verdad que va a salir este guisito, uy, no, ahí le voy a dejar que hierva, para que así bote un poco el alcohol, ya puse todo, este, la carne, obviamente las hojitas de laurel, como ya saben, yo pongo a todo, por acá tengo ya las hojitas de laurel, porque esto le da un aroma delicioso, ahorita lo que voy a hacer es taparlo, porque todavía no voy a ponerle, después le voy a tapar por 10 minutos, porque lo que yo quiero es que se cocine bien la carne, y salga suavecita, le voy a dejar ahí 10 minutos tapadito, y después ya le pongo lo que es la zanahoria, la papa, y el apio, no saben, esto va a quedar delicioso, miren, ahorita recién le voy a poner la papa, pero la papa le voy a hacer, yo la voy a tronar, como se dice, para que, ve, o sea, tiene que, la papa tiene que, como que, le estás rompiendo, corto, así, ve, tiene que sonar, porque esto va a hacer que suelte su almidón y va a salir, no saben esto, ahora sí, le ponemos ya lo que es la zanahoria, la zanahoria, así acortadita, le estoy poniendo poco, este, apio, porque como no es mucho la carne, y ya, bueno, ahora sí, si quieren, le pueden poner un poquito más de agua, yo le voy a poner un poquito más de agua aquí, aquí le voy a poner un poquito más de agua, y si tienen caldo de res, póngale caldo de res, yo le voy a poner, acá tengo ya, agua que he hervido, y pues nada, esto aquí lo tapamos, hasta que esté unos 20 minutos, será ahí más, esto ya está, ya lo apagué, esto la verdad que está, no saben, ya lo probé, pero miren cómo se ve ahí, la carne está suavecita, ya le agarré la carne, y así le agarré, pero la verdad que esto, por eso es lo que yo le hago, bastante su proceso primero de dorarlo, después de un poquito cocinarlo aparte, y antes de que le haga todo el sofrito, para que la carne salga bien suavecita, eso me gusta, que me salga bien suavecita, y obviamente acompañado de un arroz graneadito, no, 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 este arrocito, la verdad que me quedó, pero delicioso, qué rico, o sea, todo mi almuerzo va a estar hoy, y es rico, y obviamente acompañado de su ensaladita. Qué rico se siente aquí debajo, está bien húmedo, pero aquí debajo de estas preciosuras de árboles, todo está rico, todo está rico, aquí viendo a mi pequeño, en sus prácticas, está bien caliente el pobre, lo he dicho que se ponga bastante agua heladita en su cabeza, ahí está, bonito viene, miren estos dos carpinteros ahí, me tuve que hacer zoom, porque, o sea, le están literal acabando al, ahí al, a la rama, pero miren cómo están estos dos carpinteros ahí, miren, miren cómo, o sea, hace rato vi que se cayó algo, y yo dije, así un pedazo, grande, entonces mire, 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 y le hice zoom, dónde está, acá está, a ver si lo puedo acercar más, yo creo que ya no, ya no se puede más, miren, 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 miren cómo ahí, no me miren, 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 dice el entrenador, miren ahí, no, están que la acaban a ese palo, y ese palo está podrido, ese palo está podrido, de tanto que lo, miren, 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 miren. bredillita.